La Nation presenta jueves 19 a partir de las 20 horas en The Roxy Palermo Hollywood. En vivo el Negro García López y los Tónicos. Jueves 19 en The Roxy Palermo Hollywood. Niseto Vega 5542. El Negro García López y los Tónicos. Con tu entrada te quedas a la Clam Nation Party. Anticipadas en Ticketek y en Converse Store.